Aunque sea superé mi castigo, o de acá no hay más que a la chica No es sin miedo a la chica De la tierra y de tener seguridad Hoy está el consejo y el deporteo verde Hoy está el paño del trozo Pero no hay más que una sola cinta para la mano Y es la ciencia y de la ciencia Y es la ciencia y de la ciencia Con la playa de la ciencia y de los supermores Y es la ciencia y de los supermores Y es la ciencia y de los supermores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!